Bienvenidos a la aula virtual Una Innova, hoy día vamos a resolver unos problemas del curso de aritmética grado primero y secundaria, tema operaciones combinadas en naturales empezamos, el problema número 3 nos dice lo siguiente si en una caja blanca hay 5 cajas rojas y en una caja roja hay 4 cajas verdes nos piden la cantidad de cajas totales, pues empezamos con la caja blanca ¿cierto? ¿cajas blancas cuantas cajas rojas tiene? 1 2, 3, 4, 5 ¿cierto? y de cada caja roja tiene 4 cajas verdes por lo tanto 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 y 4 y por acá también 1, 2, 3, 4 como una ramita entonces aquí teníamos la caja blanca por aquí están cada uno de estos nuditos son las cajas rojas y cada uno de estos nuditos son las cajas verdes y nos piden las cajas totales simplemente ¿qué hay que hacer? hay que contar ¿cuántas cajas verdes hay? 4, 1, 2, 3, 4, 5 por lo tanto 4 por 5 son las cajas verdes más cajas rojas que son 1, 2, 3, 4, 5 y más la caja blanca 1 ¿y esto cuánto es? 26 vamos a ver al número 4 donde dice para pagar una deuda de 2.180 euros dice Ángel paga con 12 billetes de 50 y 20 billetes de 10 nos dicen ¿cuántos billetes de 5 necesita para cancelar su deuda? entonces decimos 2,180 ¿qué va a ser? va a ser 12 por 50 ¿qué es? 5 por 12 es 60 por lo tanto 600 más 20 por 10 es 200 más 5x ¿cierto? 600 más 200 son 800 por lo tanto decimos 2,180 ¿cierto? menos 800 ¿cuánto va a ser? 0,8,1,3 ¿cierto? entonces 1380 ¿qué va a ser? va a ser 5x por lo tanto ¿cuánto va a valer x? 2,7,6 pasamos al problema número 5 donde nos dan estas operaciones y nos piden calcular nada más ¿cierto? entonces para ello primero vamos a resolver lo que está dentro de los paréntesis ¿qué es esto? esto es 16 menos 3 ¿y eso cuánto es? ese es 13 ¿cierto? de ahí las operaciones multiplicación y división 3 por 13 39 entonces ¿qué nos queda? 39 menos 2 al cubo que es 8 más raíz cuarta de 16 que es 2 39 menos 8 31 más 2 33 pasamos al problema número 6 también muy parecido a la 5 y nos piden resolver primero lo que está en paréntesis ¿cierto? y después lo que son las operaciones como multiplicación y división aquí multiplicación 32 por 7 ¿cuánto es? 7 por 2 14 7 por 3 21 más 1 22 menos abrimos paréntesis 481 menos 436 más 50 entre 25 y eso es 2 ¿cierto? resolvemos lo que está en el paréntesis 481 menos 436 ¿cuánto es? eso es 45 más 2 sería pues 47 por lo tanto ¿qué nos piden nomás? 224 menos 47 ¿cierto? pero ¿y eso cuánto nos da? eso nos da a ver operemos 224 menos 47 7 5 7 5 21 menos 21 menos 4 iré aquí es 7 por lo tanto aquí es 1 177 nos da pero nosotros no nos piden eso a nosotros nos piden 177 más 80 eso nos piden nos dicen r más 80 ¿y eso cuánto es? eso es 257 pasamos al problema número 8 nos dan ¿qué nos dice la 8? nos dice multiplica un número por 8 aumenta el 8 divídelo entre 2 resta el 4 y a todo multiplícalo por 3 ¿y todo eso cuánto te va a dar? entonces decimos primero tercia tercia ¿cuánto es? 20 ¿cierto? entonces ¿qué nos queda? 8a más 8 todo entre 2 menos 4 ¿cuánto es? 20 ¿cierto? pasamos el 4 a sumar 8a más 8 entre 2 ¿cuánto es? 24 ¿cierto? octava a más 1 entre 2 octava de 24 3 por lo tanto a más 1 es 2 por 3 que es 6 y entonces ¿a cuánto vale? a vale 5 y con esto habríamos terminado los problemas de este tema